Estamos trabajando en esas pruebas rápidas, son canadienses, son las mejores y nos está yendo. En estos meses hemos visto como al ahora prometido de Ninel Conde, Larry Ramos, lo han acusado de múltiples situaciones, por lo que ahora se dio a conocer que está haciendo un negocio para poder pagar sus multimillonarias deudas. A través de la cuenta que tienen en pareja llamada Oasis de Amor y Paz, tanto Ninel Conde como Larry Ramos están tratando de hacer dinerito, aprovechándose de la situación que actualmente se vive en el mundo entero. Pero este negocio podría traerle más problemas a Larry de los que se imaginaba. Cada día que pasa más y más y más personas se acercan a los medios de comunicación para acusar a Larry Ramos de que él los engañó y que están buscando recuperar su dinero de una forma u otra. Estas personas ya están planeando en tomar acciones legales en su contra, entre ellas un famosísimo deportista al cual le debe medio millón de dólares. De igual manera se ha dado a conocer que Larry engañaba a los miembros de su iglesia para que ellos invirtieran en sus negocios. De un momento a otro Ninel Conde nos informó que iba a abrir una nueva cuenta de Instagram junto a Larry. Esta cuenta se encuentra privada y se llama Oasis de Amor y Paz. En esta cuenta ellos comparten fotografías inéditas y contenido muy romántico y lleno de miel. Es como si en esta cuenta todos los problemas en los que está metido Larry no existieran para nada. Pero después de que nos enteráramos de todos los problemas que tiene Larry, se ha dicho que Ninel Conde lo está tratando de ayudar. Por ejemplo cuando se supo que Ninel puso a la venta su propiedad en la Ciudad de México, la cual tiene un valor de casi 40 millones de pesos. Esto es un dinerito chiquito chiquito para todo lo que debe Larry. Pero eso no es todo ya que ambos iniciaron un negocio de compra y venta de pruebas para detectar si una persona tiene o no el malestar que ha estado afectando al mundo entero. Y fue la misma Ninel quien confirmó esta información diciendo Estamos trabajando en esas pruebas rápidas, son canadienses, son las mejores y nos está yendo súper bien. Se está diciendo que con el dinero que ganen de esas pruebas, Larry podrá pagarle a todas sus víctimas. Y es por eso que precisamente te digo que se están queriendo aprovechar de la situación mundial. De hecho, en unos documentos se puede ver que efectivamente Larry Ramos compró estas pruebas en una enorme cantidad. Por el módico monto de 4 millones, 625 mil dólares. Pero si algunas personas están pensando, bueno Larry está haciendo este negocio, para reparar los daños que anteriormente hizo. Qué buena persona es. Se está arrepintiendo y quiere mejorar todo. Pues déjame decirte que tal vez las cosas no van por ese camino. Si Larry con este dinero que gane de las pruebas, busca pagarle a sus clientes, y no con el dinero que ellos mismos le entregaron para invertir en uno de sus negocios de materia prima, él estaría incurriendo en otra situación ilegal. Esto va mucho más allá, ya que es una complicación federal. ¿Por qué? Porque a final de cuentas Larry les está entregando dinero que no es suyo. Y sí, algunos pueden decir, bueno, pero dinero es dinero. ¿Pero qué pasa con los intereses de esas personas? En primera Larry ya les mintió, porque él para nada les invirtió ese dinero. En algún negocio de materia prima. ¿En qué lo gastó? Solamente Larry sabe. Pero de ser cierta esta forma de pago hacia las víctimas de Larry, él puede ser hasta encerrado. Por supuesto que ya toda esta enorme situación está siendo investigada por la policía de Estados Unidos. Porque hay que recordar que si Larry pisa el país norteamericano, inmediatamente tal vez lo encierren. Debido a que él no ha cumplido con la manutención del supuesto hijo que él tiene, pero que no reconoce. Sea como sea, sean peras, sean manzanas, sea Larry Ramos, sea Giovanni Medina, quien sea, Ninel Conde cada vez está metida en más polémica. Y parece ser que de sus parejas va de mal en peor. Ninel Conde anunció que se iba a retirar de su vida artística durante un tiempo. ¿Será que ahora se vaya a dedicar de lleno a vender este tipo de pruebas? ¿O esperará que Larry Ramos la mantenga para siempre? Con ese tipo de negocios truculentos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios tú qué opinas. ¿Por qué crees que Ninel Conde se haya fijado en Larry Ramos? ¿Crees que monetariamente hablando Ninel Conde esté metida en problemas? ¿Y por eso esté buscando solventarse económicamente vendiendo este tipo de pruebas? ¿O únicamente está buscando ayudar a su prometido Larry Ramos? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días, así que activa la campana de notificaciones. Para que la plataforma te avise cuando está un nuevo video listo. Ya por fin es fin de semana, espero que te la pases increíble, pero cuídate mucho por favor. Recuerda que todavía estamos en aislamiento. Así que no bajes la guardia, que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye. Bye.